Hola querida familia, como saben este sábado es el cumpleaños de nuestra mamita Pili Así que pensé que sería lindo reunirnos todos para festejarle juntos Hice este chat para organizarnos ¡Saludos familia! Faltan los Chávez Morera y no les veo entre los contactos ¡Qué bruta! Ya, ya les invito Como siempre, no nos tomen en cuenta Claro, como somos la otra familia de la mamita Pili Visita, no se ponga así Tranquilos, no digan nada Lo mismo pasó en el velorio del tío Raurito ¡Se murió el tío Raurito! No me digan que... Venga, recién me entero ¿De qué se murió? ¿Qué cáncer, Marcelito? ¿Una pena? ¿Qué pasó? Recién veo que me invitaron al grupo ¿Me pueden resumir? Ya te cuento por interno Atención, comparte este mensaje si te importan los demás Me enteré por fuentes fidedignas que WhatsApp será próximamente de pago Reenvía este mensaje si no quieres que te cogen Ja, ja, ja No caigas en esas cosas, Delcita Bueno, familia, la idea es ver qué le compramos a la mamita Pili Yo pensé que podíamos hacer una cuota de unos 25 dólares por persona Y así le compramos un solo regalo ¿Les parece? No hay como por pareja 25 es mucho y algunos no creo que estén en la condición de dar tantos Disculpame, Marcelo, pero ¿a quién te refieres con algunos? No, 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 Sandrita, solo decía, no, me refería a tu situación ¿A mi situación? Dime, aquí frente a todos cuál es mi situación, pues ¿Qué situación? Ya te cuento por interno Ah, estampo Uy, ya te cuento por interno Hola, familia Aprovecho para comentarles que mi marido y yo estamos vendiendo hierba live De pronto y les comento A ver, familia, no se desconcentren Este grupo es para el cumple de la mamita Pili Organicemos Yo quería decirles que no voy a poder el sábado ¿Y si podríamos hacer el domingo? Sí, sí A mi familia y a mí se nos hace más fácil el domingo también La fecha ya se dijo hace dos semanas Justo una semana después de que se murió el tío Paco ¿Se murió el tío Paco? No me digan, qué pena, recién me entero ¿Por qué se murió? Cáncer, Marcelito, una pena Yo avisé a todos en el grupo de primos Y a todos les salió el doble visto Hay un grupo de primos y yo no estoy ahí ¡Yo soy primo! ¿Por qué no estoy ahí? Ya te cuento por interno En serio es que algo tan mal Oye, por interno Pero sí Quiero compartir las palabras del Papa Francisco Espectacular mensaje del Papa Francisco No existen familias perfectas No tenemos padres perfectos No somos perfectos No nos casamos con la persona perfecta Ni tenemos hijos perfectos Papa Francisco Compartan este mensaje con sus seres queridos O de lo contrario tenerán siete años de mal sexo Comparten Vos también Yo ya me salvé Amén Nadie leyó el mensaje completo Disculpen, no me parece que se expongan las creencias religiosas en este grupo No todos llevamos vidas espirituales Pues deberían El Mateo es ateo por no fomentarle Y miren cómo está No cree ni en la mamá El Mateo es ateo No me digan qué pedo Recién me entero ¿De qué se murió? Cáncer, Marcelito, una pena ¿Pene? ¡Pena! Quise decir pena Este autocorrector que se vaya al infierno ¡Digo infierno! Ja, ja, ja Mija Deje de mensajear solo esas caras y esos gestos que nadie le entiende Por lo menos no es como el tío Néstor que pone todo en mayúscula Com, com, back, stop Todavía soy nuevo, Néstor Concentrémonos Tenemos que organizarnos para el sábado ¿Qué no podemos el sábado? ¡Ah, ah! Atención Comparte este mensaje si te importan los demás Me acaban de decir por fuentes fidedignas Que hoy a las ocho de la noche va a haber terremoto Ya deja de enviar esas cadenas, Elsa Los terremotos no se pueden predecir Dejan alarmas ¡Feliz día, familia! ¡Bendiciones! Atención Comparte este mensaje si te importan los demás Por fuentes fidedignas Me informan que... ¡Ah! 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 ¡Ya está en plena clase! Ja, ja, ja Familia Por última vez Tenemos que ponernos de acuerdo con respecto al sábado Para que salga bien Les pido de corazón No nos desconcentremos en otras cosas ¿Qué necesitas, Lore? Dejanos Si alguien tiene fotos de la mamita Pili cuando era pequeñita Manda por aquí Así le marcamos y le regalamos en su cumple Perdón, perdón Este es del grupo del fútbol del martes ¡Qué patán! Ja, ja, ja ¡Ya basta! Estoy hasta los ovarios de deslomarme para organizar un evento familiar Siempre es lo mismo Que yo no puedo Que esto Que lo otro Lo único que les pedía es que nos reunamos todos Un día No por mí Sino por la mamita Pili Ella está en sus últimos años de vida Y nosotros tenemos la responsabilidad de llenar esos años de felicidad Para demostrarle que ella creó una familia unida Pero parece que no ¿Qué pasó? Abandoné el grupo Sí Y ahora soy el administrador del grupo Ah, ah Estará bien la Lore Ya le pregunto por interno Familia Si alguien quiere productos Yerba Light Aquí sigo Oigan, familia Está bien resentida Pene, tan linda persona que es Si quieren le vuelvo a invitar ahora que soy administrador del grupo Lore, queremos pedirte perdón El sábado está bien Además ya estaba planeado, ¿no? Y gracias por tomarnos en cuenta Ah, ah Ja, ja, ja Encontré esto La mamita Pili O sea, si me van a comprar Yerba Light O sea, no, no más ¡Consaltesco!